Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, tenemos en este instante, en directo, en vivo, desde la sede del Centro de Operaciones de Emergencia, nuestra compañera Lenzi Alcántara va a conversar con Juan Manuel Méndez, general, que es el director del COE, responsable coordinador de las 22 instituciones que han trabajado para llevar a cabo el operativo especial durante la Semana Santa. Adelante, Lenzi. Así es. Muy buenas noches, licenciado. Como usted mencionó, nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencias, acompañada del director de la entidad, el general Juan Manuel Méndez García, que nos da un panorama del operativo Pacto por la Vida, que en conjunto con otras 22 instituciones se llevó a cabo en esta Semana Santa. Muy buenas noches, general. Gracias. Buenas noches. Como es costumbre, año tras año, le pido disculpas al licenciado Alcántara, que no pudo estar en el estudio, puesto que estamos recibiendo las informaciones de todo el país. Gracias. Ya te daremos a conocer a las 11 de la mañana. 22 entidades que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencias y también parte del sector privado, pues, estuvo en este gran operativo Pacto por la Vida, Semana Santa, 2019, y atendiendo cuatro variables fundamentales. Prevención en accidente de tránsito, intoxicación por alcohol, alimento y asfixia por inmersión. Ha habido un buen comportamiento por parte de la población, en el sentido de que acató el llamado de ustedes los comunicadores para evitar situaciones que lamentar. Ya mañana, desde mediante, a las 11 de la mañana, daremos a conocer nuestro parte y le pedimos, y le damos la gracia a la población y a ustedes los comunicadores por el magnífico comportamiento que hubo en este asueto de Semana Santa. ¿Se puede decir, general, que este año, aunque mañana se verán datos oficiales, se redujo la cantidad de accidentes e incidentes? En la reducción de accidentes de tránsito, sí, hubo una gran reducción en este operativo de la Semana Santa, cosa que nos llena de satisfacción. Hubo su fatalidad, mañana ya la daremos a conocer, porque estamos en la parte de la validación de la información, con el INASI y el Servicio de Salud, que son las entidades que nos nutren de esas informaciones. También hubo, por parte de las autoridades como Fuerzas Armadas, perdón, la Policía Nacional, el SESTUR, el IGESET, el INTRAN, Cruz Roja, el Plan Social de la Presidencia, los comedores económicos, bomberos, todas las entidades que forman parte del Centro de Paracidad de Emergencia, hubo una gran asistencia a la población. Y eso lo vamos a dar a conocer también con los números, de cuántas personas fueron asistidas durante este asueto, pero quiero significar de que el desplazamiento en este año fue mucho mayor que el año anterior. Estamos hablando de más de 4 millones de personas que se desplazaron en este asueto de Semana Santa. ¿El licenciado tiene una pregunta allí en el estudio? Quiero saber que el general Méndez había anunciado que para mañana a las 8 tenía una actividad con periodistas en el COE, pero tiene a las 11 la rueda de defensa oficial. Quiero saber si ambas cosas van, además de la actividad oficial de las 11, un encuentro con periodistas a las 8. Así es, licenciado, quiere saber si usted pautó ya una actividad para las 8 de la mañana con periodistas y otra a las 11, si ambas van para mañana. Así es, dentro de esos periodistas de renombre, de gran credibilidad, de gran reputación, está usted, señor Alcántara, que lo espero mañana a las 8 de la mañana aquí en el Centro de Paracidad de Emergencia, conjuntamente con Freddy Sandoval, porque quiero mostrarle a ustedes los comunicadores que son de prestigio, que generan opinión en el Centro de Operación de Emergencia recibe esas datas para darles a las 11 de la mañana ya en un boletín general. Pero quiero que los directores de medios, como en el caso suyo, pues estén aquí con nosotros para revisar esto y evitar situaciones que puedan generar alguna suspicacia en relación a nuestro boletín. Bueno, muchísimas gracias, general, por permitirnos estar aquí y estar en vivo para procesos con la Alcántara. Bueno, mañana ya a las 11 se dará a conocer las informaciones oficiales por parte de esta entidad. También en general anunció una actividad más temprano con periodistas, también para conocer más profundo del operativo de esta Semana Santa. Esta es toda la información hasta el momento. Yo retorno con usted al set de noticias. Muchas gracias, Lencia Alcántara. Gracias al general Méndez García. Hay que decir que yo no soy vengativo. Si yo fuera vengativo, yo no fuera mañana a las 8 porque el general quedó de estar en vivo aquí y tuvimos que mandarle a hacer la entrevista nosotros en vivo allá a su oficina. Pero como que yo no soy vengativo, mañana yo lo voy a acompañar yo allá en el COE para que él nos explique cómo es que se generan y se analizan las informaciones que llegan desde las diferentes fuentes que ya ustedes escucharon. Son informaciones que la suministra el INACIP, la suministra el Servicio Nacional de Salud y no mencionó de entrada una institución que sí es fundamental para generar informaciones relativas a accidentes y muertes que se llama la Dirección General de la Policía Nacional. Cuando se produce un accidente, el primero que se entera es la policía. Cuando se produce un muerto, el primero que se entera es la policía. Es una fuente primigenia para el levantamiento de informaciones que tienen que ver con muertes y accidentes de tránsito o ingesta de alcohol excesiva o asfixia por inmersión. Todo eso lo levanta la policía primero. Pero bueno, vamos ahora a ver una información que se llama Osoria Arremete con Sileris Aquino. Desde el sermón de las siete palabras, el pasado viernes, la Iglesia Católica ha mantenido una andalada de críticas contra los funcionarios que buscan una reforma constitucional y contra el Poder Judicial, al cual acusa de ser amañado. Pongo en tus manos, señor, a los hermanos que no tienen que comer, a los hermanos que caminan por las calles con miedo, que en cualquier momento puedan quitarle lo suyo e incluso quitarle su vida. En la homilía de este domingo de resurrección, ante la presencia de decenas de feligreses, Osoria no se refirió a la oposición que mantiene la Iglesia a la modificación de la Constitución para dar paso a la reelección, pero sí volvió a enfilar los cañones sobre los pocos que dicen Y aunque haya un grupito que tenga el poder y que esté dominando el mundo, nosotros esperamos que el bien triunfará. Mientras el sacerdote Gregorio Astacio de la parroquia San Gabriel Alcángel en Villa María dijo que con la reflexión en el sermón de las siete palabras, la Iglesia se fortalece, contrario a la opinión del gobierno en la voz de Roberto Rodríguez Marchena de que les resta feligreses. La verdad siempre duele, la verdad siempre duele y eso siempre hay que decirla, sin temor, sin miedo, pero por la verdad murió Cristo. La Iglesia no pierde fieles, somos firmes en esto y en esta oposición también no a la reelección. Al igual que en el sermón de las siete palabras del pasado viernes, la Iglesia mantuvo este domingo la condena a la corrupción y la criminalidad. Es verdad que hay mucha muerte y criminalidad y corrupción, pero nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo resucitado, el que venció a la muerte, nosotros creemos y esperamos optimismo. Francisco Osorio también se volvió a manifestar en contra del aborto, tema que ha mantenido enfrentados por años a la Iglesia y grupos feministas del país. Ser custodio de la vida, de la vida desde el comienzo, desde la concepción hasta la muerte natural. Este domingo la Iglesia Católica festeja la resurrección de Jesucristo luego de haber sido crucificado. Para Procesos y Ledis Aquino.